La excelencia de una organización reside como pilar fundamental en cada uno de sus trabajadores. Existe un plan anual de formación continua con numerosos cursos programados a lo largo de todo el año para los diferentes servicios y estamentos dentro del hospital. Existen también unos objetivos individualizados pactados de común acuerdo entre las direcciones y los diferentes servicios. Hay una intranet con la actualización y publicación de noticias constantemente. También existen comisiones y comités multidisciplinares para valorar y abarcar todas las líneas estratégicas del hospital. Desde el Servicio de Farmacia de la Fundación Jiménez Díaz creemos que es muy importante la motivación de las personas, de los profesionales. El trabajo es una cadena cuyos eslabones son los trabajadores y si esa cadena falla, si alguno de los eslabones está desmotivado o viene a disgusto a trabajar, el proceso final puede fallar. Entonces, para evitar esto, desde la gestión de calidad del servicio de farmacia hemos desarrollado un sistema de comunicación basado en reuniones semanales. También lo que hacemos es utilizar un buzón de sugerencias y encuestas a todos los trabajadores del servicio. Se nota un montón que así las personas se sienten escuchadas y por lo tanto valoradas, que es lo que queremos. Sabemos cuál es nuestra función, conocemos cuál es nuestra función, conocemos cómo contribuimos a la consecución de la línea estratégica del hospital, nos convertimos en auténticos embajadores de la institución, de la Fundación Jiménez Díaz y a su vez la institución se convierte en embajadora de nuestros valores individuales.